Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos lo que hasta hace pocos días eran rumores se ha hecho de manera oficial porque el equipo estadounidense House of One Team hace de manera oficial el despido de Nikita Mazepin y bueno, como sabemos el equipo estadounidense anunció durante esta reciente mañana europea la ruptura al vínculo con el piloto ruso y también con su auspiciador principal la empresa química Uralcali de la cual es dueño el padre de Nikita Mazepin, Dimitri y bueno, esto obviamente debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Nikita Mazepin ya no continuará la Fórmula 1 para esta temporada 2022 el joven piloto ruso salvó su primer match ball para seguir en el mundial el de la FIA que esta semana confirmó que dejaría correr a pilotos rusos y bielorrusos en sus competiciones siempre y cuando posean una bandera neutral así el moscovita que es pensas del mismísimo equipo norteamericano Haas que esta reciente mañana anunció su decisión a primera hora la escudería capitaneada por Gunter Steiner hizo de manera oficial en un comunicado que termina su vínculo con Nikita Mazepin y también con la empresa de su padre con la empresa de su padre y además su auspiciador principal la empresa química rusa, también rusa Uralcali que ya desapareció de la decoración del coche del equipo en la última jornada de las pruebas de Barcelona justo luego de que comenzase la invasión de Ucrania por parte de Rusia un día a la postre fue el último en el que Nikita Mazepin pudo pilotar para el equipo estadounidense y esto es lo que dice el comunicado Hasef One Team ha optado por terminar con efecto inmediato con el patrocinador Uralcali y el contacto del piloto Nikita Mazepin como parte de la comunidad de la Fórmula 1 el equipo está sorprendido y entristecido por la invasión de Ucrania y deseamos una forma pacífica para resolver el conflicto bueno, con esto el equipo creado por Jim Hams deberá buscar un sustituto para las pruebas que se realizarán en Bahrein que tendrá lugar del jueves al sábado de la semana siguiente todas las miradas apuntan a un nombre Pietro Fittipaldi como sabemos este piloto brasilero ya corrió anteriormente en la escuderia Hasey posee la confianza plena de Steinar porque el italiano ya comenzó en alguna ocasión que sería la primera opción para la escuderia domicilada en Bamburi y a partir de este momento quedará por ver también cómo será la sostenibilidad del equipo norteamericano sin Uralcali desde el equipo repitieron de manera tajante que tienen la capacidad de mantenerse en la parrilla sin el apoyo del patrocinador pero ahora deberán demostrarle una vez que su salida fue hecha efectiva detrás espera Michael Andretti que se interesó con la plaza del equipo en diversas ocasiones y que hoy en día está peleando por poseer una escuderia en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao